Tuya! Ay, qué corito. ¿Usted qué estaba haciendo ahí? Doña Estela. Tulia, anoche se perdió mi abuela. ¿Usted la ha visto? Ay, Virgencita, las Mercedes, no, ¿cómo así? Yo no sé nada, yo no vi nada. Amanece como bonita hoy, ¿cierto? No, 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 espere Tulia. Es el collar que yo le di a mi abuela. ¿Por qué lo tiene? ¿Cómo así? El collar que yo les conté, que se lo puse, que la coroné. ¿Usted por qué lo tiene? Ay, muchachos, ya vi que me van a echar. Ay, qué pereza. Siempre que se pierde algo en una casa, le echan las culpas a la empleada. Ah, y ahora es que la abuela. Ay, Virgencita, no permitas que me echen de acá, porque es que yo no tengo para dónde irme. Ay, no, yo no sé nada, yo no sé, yo no he hecho nada. Yo mejor voy a limpiar el cerdo del que ustedes me dieron allá afuera. ¿Cómo así? Qué pereza. No, no, chao. No, 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 yo no entiendo. Nadie sabe nada, todo el mundo se echa culpas, todo el mundo es sospechoso y nadie sabe dónde está mi abuela. Se supone que esta fiesta era para que todos pasáramos delicioso y terminó siendo un montón de crónicas de la noche. ¡Tulia! Tulia, ¿qué pasa, niña Ángela? Tulia, Tulia, cuéntame, ¿dónde encontró ese collar? Ay, niña Ángela, pues vea, la verdad es que yo estaba organizándose de arrastre que ustedes me dejaron ayer y pues yo me lo encontré y me pareció todo acá, no me lo puse, no me queda muy lindo. Sí, le queda divino. ¿Por qué no me lleva mejor dónde lo encontró? Ay, sí, claro, venga, cómo no, venga. Pues no, niña Ángela, yo salí a limpiar todo ese desorden que ustedes me dejaron y me encontré ese collarcito ahí y pues yo me lo puse y nada. Bien bonito si se me ve, ¿pa' qué? Pero no, créame que yo esa abuela no la he visto. Venga. Ahí mismito me la encontré, niña Ángela. ¿Y no había nada más? No, créeme. ¿Qué hay? Mami, Tulia me estaba mostrando dónde se encontró el collar. ¿Será que se fue? No, si a mi mamá no le gusta salir de la casa. ¿No ves que dice que hay un señor que la haciela allá afuera? ¿La haciela? Ajá. Es a altura. Ay, que hay un antifiel. Que rindemos. Mami, ese no es uno de los zapatos que le dimos a la abuela ayer. Ay. 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 Ay, 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 ay. Ay. Ay, 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 ay. ¡Ahorita! Si vieron, les dije que era Dorado. Oja. ¿Por qué no nos cuentas por qué terminaste ahí metida? Ay, qué dolor de cabeza tengo Qué malestar No, fui al bar, me tomé unas copas No, no recuerdo nada Cómo llegué a la maleta del carro ¡Esperen! A mi abuela los 70 le llegaron Y en familia una pieza le arreglamos Una familia diferente se juntó Y entre tragos la abuela se perdió ¿Dónde está la abuela?